Peggy 16 ¡Es hora de entrar! ¡Aquí viene el espectáculo de Azucena! Peggy 17 El café es la bebida número uno en el mundo. ¿Qué es la cosa? Yo te pongo de que ahora te es su carriera. ¡Fácil! ¡Vamos a dilatirnos! ¡Fuego! ¿Tienes café? ¡Fuego! ¡Necesitamos más café! ¡El café es lo mejor! ¡Fuego! 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 Let's witness the results of my training. Get ready for the next battle. T действio T promotion time ago. New challenger! Raven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!